Lo que pretende es fortalecer los mecanismos de control y supervisión de actividades de inteligencia y contrainteligencia y así evitar que vuelvan a ocurrir las mal llamadas chuzadas en Colombia. Hemos visto una cantidad de desmanes desde chuzadas en su momento a la Corte Suprema, también lo que pasó cuando yo era periodista que nos chuzaron a todos desde el aparato estatal y aquí lo que queremos prevenir es cualquier tipo de desmanes contra la oposición, contra partidos políticos, contra periodistas, contra organizaciones sociales, contra ONGs. Para el senador es importante establecer normas a través del proyecto de ley estatutaria para limitar el monitoreo del espectro que se realiza en ocasiones ilegalmente y que viole y vulnera cualquier medida al derecho de la libre expresión y privacidad. Y este proyecto que contó con la participación de las Naciones Unidas, que contó con la participación de la Dirección Nacional de Inteligencia, llega a la Comisión Primera del Senado, lo vamos a poner a discusión y esto va a ser un blindaje para la democracia, así que a todas y todos los invito a que sigan este debate que seguramente, como ya solucionamos el problema de imprenta, estará llegando a la Comisión Primera en unas dos o tres semanas y en unas cuatro o cinco semanas seguramente estará poniéndose a discusión para todos los senadores y senadoras. Entender el impacto de esta norma y no repetir las malas experiencias de las chuzadas que amenazan los derechos fundamentales a la intimidad y libertad son parte de los objetivos que encierra su texto para darle cierta prevalencia a que contribuya a proteger, más no a deteriorar la democracia.